Muy buenas chavales, hoy vamos a ver qué tan fuertes están los campeones jungla en este parche 12.18, así que vamos a ello. Comenzamos con Ivern, que está débil, campeón para los más valientes. Digo esto porque Ivern es un support que se lleva a la jungla, por tanto dependemos mucho del equipo. Y si por ejemplo el jungla enemigo nos invade y el equipo no viene a ayudarnos, poco vamos a poder hacer. Rammus actualmente se ha puesto muy fuerte. Muy buena opción si querés un tanque que tenga muchísima velocidad, además de que es extremadamente fuerte contra campeones de daño físico. Así que si por ejemplo ves que el equipo enemigo tiene 4 campeones de daño físico, no dudes en utilizar a este campeón. Maokai en jungla está débil. Buena opción si querés utilizar un campeón que sea tanque y muy fácil de utilizar, pero está mucho más decente llevarlo a top o a support. Kane es algo que la verdad es que me sorprende hasta a mí, porque pasa de estar muy fuerte a muy débil. Y esto se debe solamente a un cambio que le hicieron, que fue bajarle el daño a la Q estando transformado con la forma roja. Pero igualmente con esa forma se va a seguir curando un montón, tiene muy poquito enfriamiento las habilidades, mucha movilidad y aguante. Si tú por ejemplo quieres hacer la forma azul, yo te la recomiendo más si vas contra un equipo enemigo que tenga muy poquito aguante. Porque de esta forma los podemos matar muy rápido, aparte que esa forma le da muchísima velocidad. Udyr también pasa de estar de lo más fuerte a lo más débil. Y esto se debe a dos motivos. Le quitaron daño a la definitiva y también curación a la W. Riot, como siempre, nunca falla. Cuando sale un campeón nuevo lo dejan extremadamente roto. Pero después, pasado un mes o dos, lo empiezan a debilitar hasta dejarlo aquí en la mierda. Maestro Yi está muy fuerte. Como ya sabéis, si vais contra él es muy importante tener controles de adversarios, sobre todo aturdimientos. Porque si no, no va a haber forma de parar a este campeón y nos matará a todos. Aparte que con Maestro Yi se pueden hacer combinaciones bastante asquerosas. Por ejemplo, utilizar Maestro Yi con Tarik. Porque de esta forma las habilidades de Tarik las va a tener Maestro Yi. Y encima le podemos dar inmortalidad con la definitiva. También funciona muy bien con Shen, con Kaylee, etc. Poppy está normal. Tened en cuenta que Riot le bajó el daño a la Q de esta campeona. Para que no limpie tan rápido los campamentos. Y por tanto, podamos ayudar menos a los compañeros. Fitlestick está muy fuerte. Su definitiva es muy buena para ayudar a las líneas. Además de que en las teamfights, si la tiramos correctamente, podemos ganar nosotros solitos la partida entera. ¿Cuál es el problema? Que primero hay que buscar dónde tirar la definitiva y cuándo. Gukong está débil. Por lo visto le sentó bastante mal que le bajaran velocidad de movimiento y de ataque en sus estadísticas. Olaf está normal. Si lo quieres utilizar, yo personalmente lo recomiendo mucho más llevarlo a top que está fuerte. En jungla su kit de habilidades no es que sea tan bueno. Pero puede hacer rápido objetivos como puede ser el dragón y heraldo. Trandel está normal. También es buena opción para hacer objetivos de manera rápida. Aparte que sus habilidades son buenas para ayudar a tu equipo. Sejoani, curiosamente, está más fuerte llevarla a top que a jungla. Pero bueno, su kit de habilidades es muy bueno para ayudar a las líneas. Sobre todo la definitiva que tiene muchísimo alcance. Por tanto, podemos ayudar desde los propios arbustos. Eso sí, es importante tener buena puntería. Carthus está fuerte. Buena opción si queréis conseguir kills simplemente pulsando la R. También es importante tener buena puntería con la Q porque todo nuestro daño depende de esta habilidad. Y en caso de que nos invadan, pues obviamente no le vamos a tirar la definitiva en la cara al jungla enemigo que esté full vida. Nidale está normal y Elise muy fuerte. Son campeonas que tienen muchísimo daño mágico desde el comienzo de la partida. El problema es que son muy difíciles de utilizar, sobre todo Nidale. Así que sí, de poco sirve que un campeón esté muy fuerte si no lo sabemos utilizar. Evelynn está fuerte. Como ya sabéis, si se fedea es una auténtica pesadilla porque tiene perma invisibilidad. Lo que le permite aparecerte por cualquier lado. El punto débil que tiene es que es muy débil para los invade. Por tanto, si por ejemplo te toca una Evelynn en el equipo enemigo, invádela todo el tiempo. Porque a pesar de que tiene mucho daño, también tiene muy poquito aguante. Lilia está débil. Buena opción si buscáis algo que tenga mucha velocidad de movimiento, mucho daño mágico y que limpies rápido los campamentos. Graves está muy débil. Tened en cuenta que si fedeáis a este campeón, el late va a ser una auténtica locura. Porque cada uno de sus ataques mete 1300 de crítico. Sak está fuerte. Es un tanque que como ya sabéis, salta mucho y encima tiene mucho daño mágico. Así que sí, buena opción si queréis ayudar líneas apareciendo desde cualquier lado pegando un salto. Eso sí, también es muy importante tener buena puntería con las habilidades porque si no, de poco va a servir realmente. Diana está muy fuerte. Aparte que es muy buena duelista, es decir, es fuerte para el 1 vs 1. También está rota para las teamfights porque cuantos más enemigos golpeemos con la definitiva, más daño va a ganar. Echo está normal. Es un campeón bastante seguro para utilizar. Aparte que tiene mucha movilidad y daño, tiene la definitiva que le permite ganar aún más daño o podemos utilizarla para escapar. Skarner está muy débil. Dudo mucho que Riot le implemente cambios a este campeón hasta que salga su rework. ¿Y cuándo sale? Igual el año que viene. Vai está fuerte. Yo de hecho odio bastante a esta campeona porque con la definitiva, una vez te la tiré, no hay forma de quitártela de encima. Además de que es bastante fuerte contra los tanques y luchadores porque les quita armadura. Y aquí tenemos al campeón más débil de todos. Y sí, le ha tocado a Ekarim. Su momento de gloria simplemente ha durado dos semanas. La verdad es que lo han dejado bastante en la mierda. Le han quitado daño en la Q y le han bajado la curación de la W. Triste final para el caballo que llevaba muchísimo tiempo estando muy mal. Se pone bien dos semanas y lo vuelven a dejar muy mal. Y aquí tenemos a la más rota de este parche. Y sí, es Rek'Sai. Me sorprende bastante la escasa popularidad que tiene esta campeona. Lleva siendo de los campeones junglas más fuertes desde hace años. Y es que su kit de habilidades es muy bueno para tirarte encima de los enemigos, esquivar habilidades, escapar. Aparte que tiene daño verdadero y tiene ese radar que permite detectar enemigos cercanos. Warwick está normal. Xin Zhao débil y Li Xin muy débil. Estos tres campeones tienen algo en común. En early son extremadamente fuertes así que mucho cuidado en fedearlos. El problema que tienen es que si empiezan mal las partidas es muy complicado de que remonten. Zed está muy débil y Kiyana débil. Son campeones asesinos que es mucho mejor llevarlos a mid, que están mucho más decente. Sobre todo Kiyana que hace tiempo la nerfearon para que nos utilizara en esta línea. Vuestro amigo Mordekaiser está fuerte en jungla. Limpia bastante bien los campamentos, sufre poquito, es decir, pierde poca vida. Además de que con su definitiva podemos ayudar a las líneas. Amumu está normal, campeón tanque que tiene muchísimos controles de adversario. ¿Cuál es su problema? Que hay que tener muy buena puntería con la Q, que es donde lanza las vendas. Si eso lo fallamos es muy complicado que nos podamos acercar a los enemigos. Así que a practicar la puntería. También le pasa lo mismo a Taliyah que está normal. Hay que tener muy buena puntería con todas sus habilidades. Porque si las tiramos mal de poco va a servir esta campeona. Aparte que tiene muy poquito aguante. Talon también está normal. Buena opción si queréis un asesino de daño físico que tenga muchísima movilidad. Porque con el parkour saltamos todos los muros que se nos pongan por delante. Shaco actualmente está muy fuerte. Para que esté en esta categoría lo tenéis que hacer con daño crítico. Comprando de primeras viento huracanado. Vais a ver la cantidad de daño que tiene este campeón. Sobre todo en late. También tened en cuenta que es extremadamente débil para las teamfights. Así que mejor aprovecharlo para los 1 vs 1. Nunu está normal. Campeón tanque con un daño mágico decente. Y con mucha movilidad que le proporciona la bola de nieve. Nocturne también está normal. Como ya sabéis le han bajado las estadísticas de daño físico. Pero bueno, al menos no le perjudicaron tanto como le pasó a Wukong. También es muy bueno para ayudar a las líneas. Porque la definitiva le da muchísimo rango. Por tanto te puede aparecer por cualquier lado. Jarvan está débil. Kindred está fuerte. Buena opción si queréis utilizar alguna tiradora en jungla. Su problema es que Nerli no tiene mucho daño. Sobre todo mientras no mejoremos la pasiva. Que le va a potenciar el daño y le da más alcance de ataque. Rengar está normal. Y Kha'Zix muy fuerte. Como ya sabéis estos dos son asesinos. Por tanto son muy fuertes para el 1 vs 1. Pero muy débiles para las teamfights. Shyvana está normal. El problema que tiene es que sin la definitiva no es que sea muy buena para ayudar a las líneas. Tanteón está débil. Si lo queréis utilizar yo lo recomiendo mucho más llevarlo a mid o a top. Vuestro amigo viejo que sepáis que está muy débil actualmente. Y esto se debe al pedazo de spameo que tuvo este campeón en la escena profesional. Y seguramente lo dejen en lo más bajo hasta que finalicen los mundiales. Gragas está normal. Si lo vais a llevar en jungla tenéis que hacerlo con daño mágico. Para hacerlo como un tanque es mucho más recomendado llevarlo a top. Bolívar está fuerte. Y por último tenemos a Velvet que está muy fuerte. Buena opción si queréis una campeona que tenga muchísima velocidad de ataque en late. Además de que su crecimiento en esas estadísticas es infinito. Y antes de acabar con el vídeo felicitar a Chara que hoy es su cumpleaños. Así que bueno espero que tengas una buena fiesta y nos invites a todos al champán. Y también le voy a mandar un saludo a Futrix y Evelyn. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.